Oigan, la noche de anoche, en un hotel que estaba frente a lo que era la estatua de Colombia, ya quitaban a Colón de ahí, sobre el paseo de la reforma, Ingrid Coronado, pues no olvida su gusto por la música y se subió con reinas de corazones en una participación especial. Cámaras y micrófonos de imagen, televisión de Sale el Sol, estudios con ella, esto pasó. Después de seis años de no presentarse en un escenario, Ingrid Coronado regresó a la música. Fue con el concepto reinas de corazones, con el que la conductora regresó al canto en un conocido hotel, ubicado sobre el paseo de la reforma en la Ciudad de México. Ingrid Coronado, adelante al escenario, por favor. Un aplauso fuerte para Ingrid Coronado. Ingrid Coronado, hermosa, gracias por ser parte de esto. Me rompió el corazón y quedé tan traumada que estuve diez años sin novio. ¡Diez años! Pero ¿saben qué? Esta noche le voy a dar una patada en el trasero a esa rata de dos patas, pero con alegría. Minutos antes de subir al escenario, platicamos con ella y nos habló de cómo fue que recibió la invitación. Estoy muy contenta de que me hayan invitado a cantar una canción despechada a este show de reinas de corazones y yo creo que la vamos a pasar súper bien. Busqué una canción que sí me supiera, porque estoy un poco cargada de trabajo y no iba a poder ensayar mucho. Y elegí la canción del primer día del resto de mi vida, de Jorge Van Gogh, porque es una canción que sí me sé muy bien de principio a fin. ¿Pero será acaso que Ingrid tenga pensado regresar a la música de manera oficial? La verdad no está en mis planes. O sea, entre mis planes está venir cantar esta canción. Tengo mis cancioncitas en Spotify, por si ustedes no las han escuchado, que son de mi propia autoría. Ahorita estoy un poquito llena de chamba, entonces no tengo planes de regresar a la cantada aún. En los ensayos pudimos ver al fan número uno de Ingrid, y se trata de su novio, Germán Bricio. Soy Omar Gueta, sigue en Sal el Sol. Cuatro, tres, bravo. ¡Fue en mis tres minutos de fama! Estuvo bien padre, la verdad es que volver a cantar, ustedes saben, es algo que me gusta muchísimo. A lo largo de estos años he seguido con mis clases de canto. Tuve algunos problemas con los monitores y no escuchaba muy bien, pero terminé disfrutándolo mucho. Además estaba acompañada no solamente de mi amorcito corazón, de mi Germany, sino también Emiliano. Mi hijo mayor estaba ahí aplaudiéndome y unos amigos. Fue un momento bien, bien lindo. ¿Qué cantaste? La canción del primer día del resto de mi vida de la oreja de Van Gogh. Ok. Oye, ¿y qué tal está el show? Está bueno, está buenazo. La verdad es un show despechado para todas aquellas personas que tengan roto el corazón. Híjole, las reinas, la verdad es que cantan divino. Están divinas además. Tienen un espectáculo bien montado y bien bonito, así es que se los recomiendo mucho. Van a cantar canciones así de las de... ¿Y ya les queda un jueves nada más? Nada más, miren. No, se les extendió. ¿Ah, sí extendieron? Sí. ¡Ay, qué bueno! Sí, según me dijeron, van a estar todo octubre. ¿No habrá probabilidades en un futuro que te unas con ellas? Pues no lo sé, podría ser, tendría que seguir tomando más clases de canto. Pero si ya hubo una aproximación. Pues habrá que ver, yo no me cierro a ninguna posibilidad nunca, a mí me gusta mucho el tener diferentes actividades, lo que pasa es que ya no sé si mi vida personal aguanta más trabajo, porque ahora sí que soy conductora de televisión, pero también soy conferencista, pero también estoy escribiendo un libro, pero también voy a hacer columna en periódico. Pero ya sé, o sea, mis hijos padelistas, además ahora quiero ganar torneos de pádel, o sea, pues no se puede todo, si no me van a cortar así. No, 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 y acuérdate lo que le pasó a Julio Iglesias. ¿Qué le pasó? Me olvidé de vivir, por tanto que en la vida que eres en todo el primero, te olvidó de vivir. Pues no, porque lo que hago me gusta mucho, o sea, sí me divierto mucho, me encanta lo que hago, lo disfruto enormemente, pero pues también quiero tener tiempo para estar con mis hijos y con mi novio. Pero también hay que tomar un café y hacer el amor y hay otras cosas. Ah, no, pero eso siempre hay tiempo. Para eso siempre hay tiempo y energía. Ah, siempre. Felicidades. Gracias, gracias a las reinas por darme esa oportunidad.